Bendecido de tenerte aquí conmigo, estoy honrado de tenerte aquí conmigo, eso es, eso es, eso es, ama a alguien, bendice a alguien, dile que hermoso estás hoy, me gozo de ver, tienes una bendición, vamos articula una bendición sobre tu hermano, dile que maravilloso es tenerte aquí, que bueno es, verte me bendice, abrazarte me llena de gozo, empieza a bendecir a alguien Honra a alguien, bendice a alguien, Señor gracias, gracias Señor, gracias Señor Padre, Señor aquí estamos delante de ti oh Dios, porque te amamos, se han bendecido, les amo, dije que les amo Quiero que me regales su atención, porque hoy he sido encomendado por el cielo para establecer un principio Porque nosotros vivimos de principio, no de momentos, los principios son los que forman nuestro carácter Al principio son los que nos llevan hacia la madurez espiritual, les dije en la semana de que nosotros íbamos a aprender acerca de la honra, cuánto recuerdan eso Por qué pastor tenemos que aprender acerca de la honra, porque a menos que yo honre nunca estaré en honra Alguien escuchó lo que yo dije, nunca estarás en honra hasta que no aprendas a honrar Mi tema en esta noche es recuperando el secreto de la honra Y yo quiero que me prestes tu atención, porque este mensaje tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre En el primer libro de Pedro capítulo 2 versículo 7 Si alguien quiere le aconsejo que vaya anotando los versos No sólo en su corazón sino en un cuaderno Voy a leer de la nueva traducción viviente Así es Ustedes los que confían en Él Reconocen la honra que Dios le ha dado Pero para aquellos que lo rechazan La piedra que los constructores rechazaron Ahora se ha convertido en la principal piedra Leo de esta versión para vosotros pues lo que creéis Alguien aquí cree Él es precioso para Pero para los que no creen La piedra que los edificadores desecharon Ha venido a ser cabeza del ángulo Efesios capítulo 2 voy a leer tres versos y luego empiezo a desarrollarlos Efesios capítulo 6 versículos 2 y 3 Efesios 6 versos 2 al 3 Y es un verso conocido porque es un mandamiento que aparece en el Antiguo Testamento Y el apóstol Pablo lo recalca ¿Qué dice? ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con que ¿Cómo dice esto en el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien Y seas de larga vida O sea que cuando yo honro A mi padre y a mi madre Tanto naturales como espirituales Tengo garantía de que me va a ir bien Y voy a vivir mucho Voy a volvértelo a repetir La falta de honra significa Que se cierra el bienestar para mí Y me acorto la vida ¿Cuántos hijos hay Que se hubieran evitado Cuantas desgracias y calamidades Sencillamente si no hubiesen violado Este principio Ahora Cuando leemos este verso De honra a tu padre y a tu madre Creemos que simplemente la honra es respeto Y si tiene que ver con respeto Pero la honra no solamente es Respeto a mi padre y a mi madre Sino es estima Porque yo empiezo sintiendo respeto Porque honrar Viene del latín honrare Y significa Sentir respeto por una persona Dos Premiar el mérito De una persona Con honores Y yo creo que aquí El 98% Hemos fracasado Y es solo hablando acerca de la honra A los padres Honrar Para yo decir que estoy honrando Primero Estoy sintiendo y mostrando Diga conmigo Sintiendo y mostrando Porque la honra secreta No es honra No es que Mi mamá sabe que yo lo honro Mi papá sabe que yo lo honro En secreto Eso no es honra Porque yo tengo que sentir el respeto Pero yo tengo que mostrar el respeto Lo segundo Para yo decir que estoy honrando Tengo que premiar Los méritos de esa persona Con honores Que significa esto pastor Que la honra Es visible Se demuestra Y es uno de los valores cristianos Que nosotros como iglesia Tenemos que recuperar ¿Sabe cuál es el gran problema De la falta de honra? Orgullo ¿Usted está listo para esto? ¿Por qué no podemos honrar? Porque tenemos orgullo Pastor ¿Qué significa eso? Porque para yo honrar a alguien Tengo que reconocer Que es mejor Y tiene más que yo ¿Y qué me impide Reconocer Que alguien es mejor Y tiene más que yo? Dígalo sin miedo ¿Qué cosa es? Aún con nuestros padres Aún con nuestros padres Porque ahorita estoy hablando De la honra a los padres Yo no puedo honrar a alguien Que yo no reconozco Que es mejor Y tiene más que yo En el orden de Dios Según la Biblia Tenemos que honrar a Dios Sobre todas las cosas Tenemos que honrar A nuestros padres Y tenemos que honrar A los siervos de Dios Ese es el orden de Dios Dios no lo va a alterar Dios no lo va a negociar Tal cual como es Si usted se salta A alguno de estos Pilares de honra Usted está en deshonra Porque nosotros tenemos Un Dios de honra Diga conmigo Dios de honra Y cuando nosotros Aprendemos a honrar Se desata el fluir De Dios en nuestra vida Nadie tendrá El fluir de Dios En su vida Al menos que honre Empecé leyéndole un verso Que sustenta La honra hacia Dios Luego la honra Hacia los padres Pastor pero usted No me ha dicho En la Biblia Que yo Como dice la Biblia Que yo tengo que honrar A los hombres de Dios ¿Está listo? Gálatas capítulo 6 Versículo 6 al 7 Este es un verso Que siempre provoca Arrepentimiento Dentro de las iglesias ¿Por qué? Para algunos es fácil Honrar a Dios Honrar a sus padres Pero muy difícil Honrar a su hombre De Dios Y el hecho De no querer Ser mal interpretado Yo me pasaba De alto Estos principios Porque no quería Que pensaran Es que este viene A buscar honra Pero sabe una cosa El que sabe Que está en honra No necesita exigir honra Pero yo no puedo Permitir que usted Pierda La bendición De honra Porque ahora Te voy a enseñar Que no solo Es importante Honrar a Dios Honrar a tus padres Honrar a tus pastores Si no En la honra Que más fracasan Los cristianos Es la honra Con tu semejante El que es enseñado ¿En qué cosa? ¿Alguien aquí Está siendo enseñado En la palabra? ¿Alguien ha sido Enseñado en la palabra? Esto es orden Diga conmigo Es orden Lo cual indica Que si usted no lo cumple Usted está en pecado Sigo o paro Le dije que esto Le iba a hacer arrepentirse El que es enseñado En la palabra Haga partícipe De toda cosa buena A el que lo instruye Diga conmigo Honra Versículo No déjalo hasta ahí Lo voy a leer En otra versión En la versión Nueva versión Internacional Dice El que recibe Instrucción En la palabra De Dios Comparta Todo lo bueno Con quien le enseña Y yo tiemblo Ante esto No Se engañen Dios No puede Ser Burlado Todo lo que El hombre Siembra Que cosa Por qué razón Esto está metido En este verso Porque la honra Es un principio De siembra Y cosecha Si usted Siembra Deshonra Prepárese Para cosechar Deshonra Si usted Siembra Honra Usted va A cosechar Honra Hay alguien que está aquí Por favor Y sabe cuál es el temor Porque la gente No quiere manifestar Su honra Porque hay una tendencia En confundir la idolatría Con honra Y son dos cosas Diferentes Idolatría Según el significado Es Una práctica Religiosa En la que se rinde Culto a un ídolo Usted no está Rindiéndole culto A nadie Usted está Reconociendo Y usted está Honrando O alabando Aquella persona Que usted Reconoce Que es Mejor que usted Y que tiene Más que usted En cualquier aspecto En cualquier aspecto Por eso la Biblia dice Que si usted Está siendo Enseñado Hay otra versión Que dice De este verso Y esto me impacta Dice Sustente Económicamente Al que lo enseña Y yo no quería Leer ese verso El pastor está pidiendo Salario Dios me libre Llevo 10 años aquí No me ha hecho falta Dios ha sido bueno Pero para que usted Entienda el principio Lo que la Biblia Ordena Que usted Tiene que hacer Lo que la Biblia Ordena Que usted Debe hacer Dice Haga partícipe De toda cosa buena Pero es que Yo no voy a ser Idólatra Yo honro a Dios Pero sabe una cosa Si tú no honras A tus líderes Y a tus padres Dios no te recibe La honra hacia Él Amo este silencio Idolatría Es amor Y admiración Excesiva Que se siente Por una persona O por una cosa Yo no estoy hablando De un amor Desmedido Porque honra Es tener En alta estima Es amar Profundamente Reconocer Que alguien Es mejor Que tú Que tiene Más que tú Filipenses Capítulo 2 Versículo 3 Dice Cómo debemos Andar Nueva traducción Viviente ¿Por qué Nosotros Tenemos que Vivir honrando? Porque mi Biblia Dice Primero Mira como dice El no honrar Me hace que Si yo no honro Yo soy que Dos cosas Peligrosas El que no honra Es orgulloso Y egoísta Ambas cosas Son pecado Por dos razones No honro Por egoísmo Y por orgullo Y Pablo dice No sean egoístas No traten De impresionar A nadie Sean humilde Y lo explica Es decir Considerando A los demás ¿Cómo? Y que yo necesito Para honrar A alguien Considerar Que sea Que Y si mi Biblia Me ordena Porque esta es Una orden Si mi Biblia Me dice Que yo tengo Que considerar A los demás Mejor que yo Mi Biblia Me dice Tú tienes Que honrarlo Porque como Tú lo estás Considerando Mejor que tú Eres digno De que tú Lo honres Por eso Jesús Vivía Honrando Los discípulos No lo entendían Los discípulos Creían que era La posición O que era El cargo Y es donde Muchos cristianos Modernos Están confundidos No es el cargo Lo que te hace Digno de honra Es la revelación De quien está Frente a ti Lo que te hace Digno de honra Porque Algunos Ah no yo puedo Honrar al pastor Eso no es problema Honrar al pastor Tremendo Gloria a Dios Y tenemos Apuntado La fecha Del cumpleaños Del pastor Y como a ustedes Que se les pasó Hace dos domingos Que era el día Del pastor Ya se los perdoné Y lo tienen Ahí pendiente El día del pastor En esta iglesia No Es donde Lo me están viendo Aquí se les olvidó El otro año Se van a acordar De que en septiembre Es el día del pastor Ok Se los perdoné A los líderes El pueblo No tiene la culpa Los culpables Son los líderes Ya libre a los pueblos De ese pecado Y yo estoy muy pendiente Yo voy a honrar al pastor Algunos Ojo Algunos Dan para no honrar Porque no siempre El que da honra Ay Dios mío Ayúdame Señor Entonces Yo no puedo ser egoísta El negarme a honrar A alguien Es un acto De egoísmo Es un acto De orgullo Yo tengo que saber Que Dios Al momento De completarme Me dejó un área De necesidad O de debilidad Para que yo Dependiera De alguien más Y yo aprendiera A honrar A ese alguien más Imagínese que Usted pudiera Hacer todo aquí Solo No necesitar a nadie Pero yo tengo Que honrarlos A ellos Porque ellos Son mejor que yo En eso Que ellos están haciendo Entonces Ellos me honran a mí Porque ellos Consideran que yo Soy mejor que ellos En esto que estoy haciendo Entonces Que hay Hay una honra mutua Y no hay pleito Por el asunto De que yo siempre Quiero que me honre Porque el gran problema De los pastores Y de los líderes modernos Es que son buenos Recibiendo y exigiendo Honra Pero son malos Dándola Del mismo modo Que tú quieres Que te honre Tú tienes que vivir Bajo el principio De honra Porque el hombre Que sabe que está en honra No necesita Exigirla Usted nunca Me va a encontrar A mí aquí diciendo Vengan y honren Al hombre de Dios Bendigan al hombre De Dios Porque el que está En honra No necesita Exigirla Hay gente Que se le hace Más fácil Orar Que se le hace Más fácil Ayunar Que honrar Diga conmigo Honrar duele ¿Por qué pastor? Porque para honrar Yo tengo que morir Para orar No tengo que morir Para ayunar No tengo que morir Pero para honrar Yo tengo que morir Y morir duele Por eso que hay gente Que ora mucho Ayuna mucho Para evitar honrar Y yo creo que esta es la razón Por la cual Satanás Ataca ferozmente A los que viven honrando Porque Satanás Sabe el poder atómico De la honra Cuando usted encuentra Un hombre o una mujer Que sabe honrar Va a ser blanco del diablo Mira lo que esta cepillando El pastor Mira lo que esta cepillando El líder Mira cuantas cosas Cuantas cosas Se le ocurre al diablo Decirle al hombre O a la mujer Que esta honrando Lo va a atacar Como yo se que un hombre O una mujer Esta honrando Porque el diablo Empieza a enfilarle Los ataques Y muchos Hemos caído Como tonto Para no Creer que no vamos A ser víctima del diablo No yo mejor no honro Porque la gente va a pensar Y a mi que es lo que La gente piense Porque usted no puede Vivir de lo que La gente piense Usted no puede Andar en pecado Por lo que la gente piense Porque resulta Que el que te va a criticar Es el que nunca ha honrado Porque alguien que honra Jamás criticará A uno que honra Nunca Porque el que entiende El principio de honra Es inspirado A través de la honra Yo creo que esta es la razón Por la cual Satanás Ataca a la gente Que ora Porque Y esto es algo peligroso Iglesia escúcheme Ausencia de honra Es igual A una iglesia Amigable Sabe cuál es el problema O el peligro Que usted deje De honrar A el hombre de Dios Usted se familiariza Con el hombre de Dios Y pierde todo Lo que hay En el hombre de Dios Porque sólo Lo que tú honras Admira Y respetas Se te añade Pero en el momento Que tú te iguales Perdiste No importa Qué tan accesible Sea el hombre de Dios No importa Qué tan nice Sea el hombre de Dios Tú tienes que verlo Desde tu óptica De la honra Porque hay algo en él Que tú necesitas Para avanzar Yo siempre le digo A la gente No importa Qué tan cerca Yo esté De mi papá No importa Qué, qué tanto tiempo Yo pase con mi papá Jamás me voy a familiarizar Con él Porque yo tengo Que vivir en honra Porque la honra Es lo que hace El puente de transferencia Del depósito de él Hacia donde yo estoy Y cuál es el problema De la iglesia latina Son iglesias amigables Son tan atrevidos Que lo llaman Por su nombre Qué pasó fulano Te familiarizaste Y perdiste Porque no importa Qué tan joven O qué tan viejo No importa Qué tan cerca No importa Qué, qué tanto Qué tan nice O qué tan chévere Sea contigo No te puedes familiarizar Porque Tú no te puedes sujetar A quien tú no honras Voy a volverlo a repetir Dije que tú No te puedes sujetar A quien tú no honras ¿Y sabe cuál es el problema De los pastores Que somos accesibles? Hay una tendencia A que seamos mal interpretados A que la gente Crea que somos sus amigos A que la gente Se iguale a nosotros No, si yo lo tengo Aquí cerquita Somos iguales Si hay un peligro Sobre todo Con los más jóvenes Que como ellos Te ven cerca de ellos Ellos creen No, ese Es mi friend Por eso que lo que Le viene bajando a Jeff Ahorita es serio Instrucción del Señor Para poder hablarme Van a tener que Hacer cita Y esperar el turno ¿Por qué? Porque tengo que enseñarles A honrar Demasiada cercanía Familiariza Y hace que se pierdan ¿Sigo o paro? Porque donde no hay honra Tú eres una estrella fugaz Y la honra Hay que traerla De vuelta a la casa Usted se fija que Los papás le permiten A los hijos Llamarlo por su nombre Fulano Vengano Y esto es chévere Mira no importa La edad que yo tengo Yo nunca puedo llamar A mi mamá Por su nombre No es que en casa Nos acostumbramos así Eso fue nice Se familiarizó Por eso nunca Ella Él o ella Pudieron impartirle No es que Es que mi hijo Es mi amigo Te familiarizaste Y nunca pudiste Impartirle Y por eso que tu hijo Se convierte En un padre incompleto En una madre incompleta Porque tu no pudiste Impartirle bendiciones Porque le permitiste Que se familiarizara contigo Y cerraste El filtro de depósito No es que fulano No es que con mi mamá Mi mamá es mi amiga Y hablamos de todo Y violo Y violo El principio de honra Y de respeto Recuerde que la honra Es respeto Es respeto Y el respeto No es miedo No lo confunda El respeto No es miedo Porque mis hijos Porque mis hijos Pueden confiar en mi Tener plena confianza En mi Pero ellos nunca Pueden olvidar Que yo soy papá Ellos pueden sentarse Conmigo Y contarme Todo Lo que le está pasando Y yo los voy a oír Pero yo no les puedo Permitir Que ellos olviden Que yo soy su padre Porque yo entiendo Que hay cosas Dentro de mi Que tengo que Impartirle a ellos A lo largo de su vida Y que si ellos Se familiarizan Cierran el grifo Por eso que la honra Hay que traerla De vuelta a la casa Porque la honra Es lo único Que hace Que nosotros Recibamos una expansión Que no se disminuye Y quiero aconsejarle Algo a la gente Que ha estado Intentando honrar O que está honrando Aquí o en cualquier lugar No mires La persecución Mira lo que viene Detrás Honrar a tus pastores Es la llave Que lo habilita A usted A tener acceso Al poder de Dios Que está en la vida De sus pastores Si usted quiere algo Que esté en sus pastores Honrelo Y honrarlo No necesariamente Es darle cosas No confunda No es necesariamente eso Yo Si tengo O he alcanzado Un grado de fe Ha sido por la honra Que tengo A mi hombre de Dios No me importa Lo que la gente opine No me importa Lo que los detractores Digan Ellos seguirán Criticando Y yo seguiré avanzando Porque yo No voy a violar El principio De honrar Al hombre de Dios Porque yo sé Que lo que yo necesito Dios lo puso Dentro del hombre de Dios Y con lo único Que lo desato Es con honra Entonces yo tengo Que entender Yo tengo que Mi visión Hacia el hombre de Dios Tiene que cambiar Yo no puedo Seguir viéndolo Como que Ah normal El friend Estamos bien Ok Está bien Y llega un momento En el que ya Nada te resulta Interesante En el que ya Ni siquiera puedes Orar Cuando te dicen Ora Pongo una demanda No puedes poner Una demanda Porque resulta Que ya tú crees Que estás en ese nivel O peor aún Crees que estás Por encima Del nivel Entonces aprendamos A usar esa llave De acceso al poder Porque es fácil Yo he aprendido La manera más fácil De transferir Lo que hay En mi hombre de Dios Hacia mí Honrando Cada demostración De honra Y quiero que me preste Atención Toda la iglesia Cada demostración De honra Al hombre de Dios Hace que algo Que hay en él Se te transfiera En automático Son principios Diga conmigo Principios La fe De conquista Que yo tengo Me ha sido Transferida De mi hombre de Dios Porque yo vivo Honrándolo Yo entendí Algo Como Josué Si usted lee La Biblia No hubo Un mejor Segundo hombre Que Josué Él entendía Que él fue diseñado Para honrar a Moisés Pero pasó algo Cuando Moisés Se fue No había nadie Más acto Ni capaz Que cargar Al depósito De Moisés Como Josué Josué nunca estuvo En mente La silla De Moisés Josué sabía Que él había sido Diseñado Para servir Al hombre de Dios Pero el problema De algunos Es que están Sirviendo Para postularse Para la silla Del hombre Ahora La honra Es una deuda Diga conmigo Deuda Y el que tiene deuda Se hace esclavo De verdad Quiero hacerlo libre Quiero hacerlo libre Mis hijos Yo quiero verlo Caminar en libertad En bendición En unción En nuevos niveles Romanos capítulo 13 Versículo 7 Al 8 Fíjate En el orden Que lo pone El apóstol Pablo Con que palabra Empieza Y si yo tengo Que pagar algo Significa que Que lo debo Pagad A quien A todo Lo que Debéis Al que Tributo Al que Impuesto Al que Respeto Al que Honra Toca a tu vecino Y dile Te debo Honra Y te la voy A empezar A pagar No Debáis Nada Versículo 8 No Debáis Nada A nadie Sino El amaros Porque el que Ama al prójimo Ha cumplido La ley Entonces Tenemos que Empezar a poner A cuenta Nuestras deudas Porque resulta Que no nos vamos A ir de aquí Hasta que paguemos El último cuadrante Hay honra Que le debemos A nuestros padres Hay honra Que le debemos A nuestros líderes Hay honra Que le debemos A nuestros semejantes Y la Biblia dice Pagad a todo El que debáis Y hay una prohibición No debáis Nada A nadie Solamente El amar La nueva traducción Viviente Estos mismos Dos versos Dicen de la siguiente Manera Ustedes Ustedes Den a cada uno Lo que le deben Ahora dile a tu vecino Y dile Me debes Vamos Tócalo Y dile Me debes Paguen los impuestos Y demás Y demás aranceles A quien corresponda Y den respeto Y honra A los que están En autoridad No deban Nada a nadie Excepto el deber De amarse Los unos A los otros Si aman A su prójimo Cumplen Con las exigencias De la ley Mira la honra Es tan Tan importante Y la deshonra Es tan peligrosa Que Dios Padre mismo Reclama El hecho De que no se le honre Por eso Usted no puede Estar Frente a un momento De alabanza Y de adoración Haciendo cualquier Otra cosa Menos dándole La honra Al que la merece Usted no tiene idea Como yo tiemblo Cuando hay un momento De honra a Dios Como la alabanza Y la adoración Y hay gente allá Y yo digo Esta gente Habrá leído Malaquías Esta gente Su Biblia Tendrá Malaquías Para que ellos En el momento De pagarle La honra De alabanza Y adoración A Dios Decidan hacer Otra cosa Decidan caminar Decidan conversar O decidan ver Su teléfono celular Se lo prueba La Biblia Malaquías 1.6 Si El mismo Malaquías Que dice Malditos sois Con maldición El mismo Malaquías En el mismo Malaquías Dios se indigna Y dice El hijo Honra al padre El siervo A su señor Y hace una pregunta Si pues Soy Padre Donde Donde está Donde está Mi honra Y si soy Señor Para los señores Sabe que es Donde está Mi respeto O mi temor O mi temor Dice Jehová De los ejércitos A vosotros A vosotros A vosotros Fíjate lo peligroso Que es No honrar a Dios Que menospreciáis Mi nombre Mi nombre Y decís Con su cara Fresca De lechuga En que Te hemos Menospreciado Ah pero Que bonito Suena Abba Padre Abba Padre Si soy Padre Donde está Mi honra Él es El Señor Y donde Está Mi respeto Si soy El Señor El mayor Ejemplo De honra Lo dio Jesús Porque Todo lo que Jesús Hacía Mientras Caminó En esta Tierra Lo hacía Para honrar Al Padre Porque Porque Lo único Que te ubica En el lugar Correcto Se llama Honra La honra Me ubica En el lugar Correcto Tenemos Que ser Gente De honra Tenemos Que ser Gente Que entiende Que la honra Es un deber Diga conmigo Deber Tengo que Honrar a Dios Tengo Tengo que Honrar A mis Padres No solo El día Del padre O el día De las Madres O el día De su Cumpleaños Yo tengo Que vivir Honrándole Y hay Algunos Que tristemente Ya no Lo tienen Y tienen Que ir A calmar Su conciencia A un Panteón Porque Porque tuvieron Tanto Tiempo A sus Padres Aquí Y vivieron Deshonrándolo Pastor No me Deja En Condenación No En Convicción Porque ahora No es Lo que No hiciste Es lo que Vas a Empezar A hacer A partir De ahora Es como Vas a Empezar A caminar A partir De ahora Es como Tu Perspectiva De tus Padres Tu Perspectiva De tus Autoridades Tiene Que Cambiar Porque resulta Que por alguna Razón Dios Depositó En ellos Lo que Tu Necesitas Para avanzar En esta Vida Es que Lo que Pasa Que mi Papá Me Abandonó Y Él No Merece Que yo No Lo Honre A ti No Te Toca A ti Nunca Dios Estará De acuerdo Contigo En el Hecho De que Tú Quieras Deshonrar A tus Padres Nunca Porque Dios Es un Dios De Honra Y Él Mismo Estableció Que Al Padre La Honra Al Señor El Respeto Todo el Que se Opone A la Honra Está Bajo El Espíritu De Lucifer No Me Importa Cuántas Lenguas Hable No Me Importa El Título Que Tenga No Me Importa Cómo Cantes Toques Prediques O Hables En Lengua Si Tú Te Opones A La Honra Tú Estás Bajo El Espíritu De Lucifer En Mateo Capítulo 26 Versículos 6 Al 10 Y estando Jesús En Betania En Casa De Simón El Leproso Vino Él Una Mujer Con Un Vaso De Alabastro De Perfume De Gran Precio Y Lo Derramó Sobre La Cabeza De Él Estando Sentado A La Mesa Al Ver Esto Escuche Los Disípulos Se Enojaron ¿Por Que Se Enojaron Porque Ellos Caminaban Con Jesús Y No Lo Honraban Al Punto Que Jesús Le Enseñó Un Principio De Honra Cuando Les Lavó Los Pies Y Ellos No Aprendieron A Se Enojaron Porque Esta Mujer Hizo Una Honra Mira Cómo Llamaron A La Honra Desperdicio Porque El Que Se Opone A La Honra Está Bajo El Espíritu De Lucifer Y Considera Que Todo Acto De Honra Es Un Desperdicio Y Por eso Dicen No Pero Es Que Está Buscando Este Y Usted Lo Ve Que Pastor Yo No Soy Tan Expresivo Pastor Pero Yo Lo Amo Pastor Pero Es Que La Honra Tiene Que Ser Visible Parece Que Cuando Yo Le Digo A Les Amo Técnicamente El esfuerzo A Repetirme Que Me Ama Por Eso Se Lo Digo Dos Beces Porque La Honra No Puede Ser En Secreto Aquella Mujer Tuvo Que Porque La Honra Es Como Aquel Aroma De Ese Perfume Se Percibe Tú Puedes Percibir Cuando Alguien Está En Honra O Cuando Alguien Se Está Congraciando Que Son Dos Cosas Muy Distintas Cuando Alguien Está Honrando No Está Buscando Cámara Cuando Alguien Está Honrando Está Buscando Está Fijando La Honra En El Objeto Fijando La Honra En El Sujeto A Quien Él Está Dirigiendo Su Honra Para Que Este Desperdicio Preguntaron Porque Esto Podía Haberse Vendido A Gran Precio Y Haberse Dado A Los Pobres Y Entendiendo Los Jesús Les Dijo ¿Por qué Molestáis A Esta Mujer Pues Ha Hecho Conmigo Mira Como Jesús Llama La Honra Buena Obra Dijo Jesús Que No Había Que Atender A Los Pobres No Lo Dijo Pero Dijo No Vas A Detener La Honra Por Querer Honrar A Los Pobres Porque No Vas A Violar Un Principio Para Cumplir Otro Diga Conmigo Principio La Deshonra Cierra El Fluir De Dios Hacia Tu Vida Y es Por eso Que Hay Gente Que No Importa Que Tanto Se Esfuerce No Importa Que Tanto Haga No Importa Que Tanto Siembre No Importa Que Tanto Ayune No Tiene Fluir De Dios En Su vida Hoy Platicaba Yo Con Él Y Lo Escuchaba Decirme Unas Cosas Y Él Dijo ¿Por qué Razón Usted Está Como Está Y Ellos Están Como Están Y El Señor Me Habló Ellos Sirven Pero Tú Honras Porque Lo Que Mantiene El Fluir De Dios En Tu Vida En Todas Las áreas Es La Honra No El Servicio La Honra Es Mayor Que El Servicio Me Están Escuchando Servidores O Se Fueron Ya Todo No Es Que Yo Nada Yo Llego Cuando Nadie Me Ve Y Yo Lo Hago Para Dios Porque Tú No Quieres Tener Que Bajar La Cabeza Ante Los Hombres De Dios Del Mismo Modo Que Yo Honro A Dios Yo Tengo Que Honrar Al Hombre Que Dios Puso Frente A Mi Al Líder Que Dios Puso Frente A Mi Yo Te Voy A Honrar Yo Te Voy A Bendecir Del Mismo Modo Que Lo Hago Con Dios No Que Te Esté Comparando O Equiparando A Dios Porque Son Dos Cosas Completamente Diferentes Pero Tengo Obligación De Hacer Ambas Dios No Dijo El Que Me Honra A Mi Deshonre A Su Padre Y Deshonre A Sus Líderes No La Misma Biblia Que Te Dice Honra Dios Te Dice Honra Tu Padre Y Fíjate Lo Peligroso Que Es La Deshonra Por Que Razón La Ciudad De Jesús Se Quedó Sin Milagros Y No Sin Milagro La Mujer De Él Sin Ver Milagros De Jesús Diga Conmigo Deshonra Y Aquí El Señor Me Dijo Que Le Fuera Enfático Y Claro Sabe Por Qué Ustedes No Ven El Fluir De La Unción De Dios Que Está En Mi Se Lo Pruebo A La Biblia Y Porque Yo Salgo De Aquí Y Voy A Cualquier Nación Y Hay Señales Milagros Prodigios Y Maravillas Y Aquí No Hay Una Sola Cosa Es Deshonra Marcos Capítulo 6 Versículo 3 Al 6 Tengo Que Cambiar Mi Perspectiva De Ese Carpintero Como Ellos Vieron A Jesús No Es Este El Carpintero Hijo De María Hermano De Jacobo De José De Judas Y De Simeón No Están También Aquí Con Nos No Quiere Que Usted Reciba Lo Sobrenatural De De Dios No Es Este El Carpintero Hijo De María Hermano De Jacobo De José De Judas Y De Simeón No Están Aquí Con Nosotras Sus Hermanas Y Se Escandalizaron De De El Lo Lo Que Sigue Por El Por favor Mas Jesús Les decía No hay Profeta Sin honra Sino En su propia Tierra Y entre sus parientes Y Y en Y en Y en El problema De la deshonra Para los profetas Está en su casa En su familia Y en sus parientes Y no Pudo Hacer Allí Que Cosa Que Cosa De Quien Estamos Hablando De Quien De Jesús Como Es Posible Que El Dios Del Universo No Pudo Hacer Ningún Solo Milagro Porque La Deshonra Cierra El Fluir De Dios No Importa Que Tan Ungido Este El Hombre De Dios O La Mujer De Dios Lo Único Que Va Desatar Un Fluir De Dios Es Honra Hacia El Hombre De Dios Porque Así Estás Honrando Lo Que Él Carga Y No Pudo Hacer Allí Ningún Milagro Salvo Que Sanó Unos Pocos Enfermos Poniendo Sobre Ellos Las Manos Versículo 6 Y Estaba Asombrado Que Es La Deshonra Falta De Fe Falta De Fe Y Estaba Asombrado De La Incredulidad De Ellos Y Recorría Las Aldeas Enrededor Enseñando Pasaron Dos Cosas Especiales Hoy Escribe Esta Mañana Una Persona Pastor Por Favor Envíe Una Oración Por Favor Hay Una Niña Grave Y Yo Sé Que Si Usted Ora Va A Pasar Algo No Estaba En México Yo estoy En Panamá Bien Nota De Voz Yo Estaba Dios Padre Luego Por La Tarde Me Escribo Otra Persona Pastor Necesito Que Ore Los Médicos Ya Dicen Que No Se Puede Hacer Nada Que Si No Reacciona En Los Próximos Minutos Se Va Mande Una Nota De Voz A Las Dos Hora Me Escribo Pastor El Milagro Ocurrió El Milagro Ocurrió Y fue Por Su Oración Estaba En Estados Unidos Y usted Que Me Tiene Frente A Usted No Puede Desatar Un Milagro No Es Otro Hombre Es El Mismo Hombre De Dios El Asunto Es Que Allá Hay Otra Honra Pastor Usted Está Molesto No Estoy Molesto Con El Diablo Por Como Le Roba A Ustedes Lo Que Dios Puso En El Depósito De Su Hombre De Dios Por Deshombra Es Lo Mismo No Hay Algo Diferente El Asunto Es Que Yo Me Familiarice Y Perdí Yo Lo Vi Como Ese Carpintero Hijo De María De José Hermano De Fulano Y Que Sus Hermanos Están Aquí Y Por Eso No Puedo Hacer Ningún Milagro Ahí Si Usted Se Fija La Gente De Aquí Que Recibe Milagro Y Y Recibe De Dios De Acuerdo A Lo Que Yo Le Digo Son La Gente Que Honra Lo Que Sale De Mi Boca Y El Depósito Que Hay En Mi Y Otros Nada Más Dicen Amén Amén Yo Le Dije A No Está Aquí A Cindy Cuando Quedó En Embarazo Le Dije El Género De Su Bebé Justo En El Instante Es Más Las Muchachas Que Tiene Producto De Palabras Proféticas Que Dios Me Dio Aquí Que Ella Supo Cómo Anclarla Y Ella Me Honra Ella Las Palabras Que Salen De Mi Boca Ella No La Tira Por Tierra Y Cuando Me Escribió En Estos Días Apenas Que Le Hicieron El Ultrasonido Ya Yo Le Dice Me Dice Parón Como Usted Lo Dijo Porque Porque Lo Crey Y Todo Es Porque La Ha Creído Porque La Ha Creído Porque Usted Ha Honrado Y No Estoy Diciendo Que Me Ha Traído Un Regalo Porque No Me Han Traído Ningún Regalo Sino Porque Ha Honrado Dentro De Su Corazón Esa Palabra Porque La Reciben Porque La Atesora Empezaba Con Él Y Le Decía El Milagro De Como Dios Bendijo Mi Casa Por Una Palabra Que El Hombre De Dios Cuando Fue Dijo Que Yo La Agarré Porque Aún Lo Que Él Me Dice Bromeando Para Mi Es Profético Porque Yo Lo Honro Porque El Hombre De Dios Aunque Pareciera Que Bromea Profetiza Porque Sigue Siendo Palabra De Dios El Asunto Es Como Yo Lo Recibo Como Yo Lo Miro Como Yo Lo Como Yo Lo Agarro Entonces No Podemos No Podemos Ser Como El Pueblo De Jesús Que Le Nació De Allí Creció Allí Estuvo Allí Y Ellos No Recibieron Allí Porque Por La Falta De Honra Hay Cosa Que Dios Ha Puesto En Sus Líderes En Sus Hermanos Y Que Por Usted No Honrarlo No Se Le Han Transferido A Usted Porque Es Más Fácil Tener Celos En Vida Que Honra Es Más Fácil Amargarte Por Algo Que Alguien Tiene Que Tú Todavía No Tienes Que Entender Que Si Tú Honras Dios Te Lo Transfiere Tan Simple Como Tan Simple Porque La Honra Es Lo Que Activa La Fe Para Lo Sobrenatural Cuando Yo Honro Yo Recibo Una Expansión De Mi Fe Y Me Da Una Expectación Para Lo Sobrenatural En Lucas Y Todos Daban Buen Testimonio De Él Y Estaban Maravillados De Las Palabras De Gracia Que Salían De Su Boca Fíjate La Diferencia Unos Dijeron Este Quien Es Un Carpintero De Que Se Viene Como Que Mesías Y Otros Que No Eran Su Pueblo Daban Testimonios Daban Buen Testimonio De Él Y Estaban Maravillados Wow Porque El Asunto No Es De Donde Salió Es Hacia Donde Va Sabe Que Es Lo Que Te Detiene Cuando Tú Te En De Donde Salió Ese Que Ahora Me Está Dando Esto Y Maravillados De Las Palabras De Gracia Que Salían De Su Boca Y Decían Este es el Hijo de José Es el Hijo de José pero no se parece a José pero no Es El Carpintero Carga Algo Diferente Lo Que Sigue Por Favor Y Él Le Dijo Sin Duda Me Diréis Este Refran Médico Cúrate A Ti Mismo De Tantas Cosas Que Hemos Oído Que Se Han Hecho En Capernaum Haz También Aquí En Tu Tierra Lo Que Sigue Y Añadió De Ciertos Digo Que Ningún Profeta Es Acepto En Su Propia Tierra Será Por Eso Que Los Profetas Se Levan De Panamá Será Por Eso Que Panamá Tiene Que Esperar Voz Profética Que Venga De Otro Lugar Verso 25 Y En Verdad Os Digo Que Muchas Viudas Había En Israel En Los Días De Elías Cuando El Cielo Fue Cerrado Por Tres Años Y Seis Meses Y Hubo Una Gran Hambre En Toda La Tierra Verso 26 Pero A Ninguna De Ellas Fue Enviado Elías Sino A Una Viuda De Serepta De Sidón Y Muchos Leprosos Había En Israel En El Tiempo Del Profeta Eliseo Pero Ninguno De Ellos Fue Limpiado Sino Namán El Sirio 28 Al Oír Estas Cosas Todos En La Sinagoga Se Llenaron De Ira Porque Se Enojaron Que Es Que No Me Vas A Dar Nada A Mi Estás Aquí Y Levantándose Le Echaron Fuera De La Ciudad Y Le Llevaron Hasta La Cumbre Del Monte Sobre La Cual Estaba Edificada La Ciudad De Ellos Miren Lo Que Querían Hacer Querían Despeñarle ¿Por qué? Porque El Diablo No Soporta La Honra El Diablo No Soporta La Honra Si Usted Alguna Vez Dios Le Da La Bendición De Ir A Otra Nación En Donde Hemos ido Le Van Hablar De Sus Pastores Como Que Si Y Cuando Usted Escuche Usted Va Decir Yo No Creo Que Me Estén Hablando De La Persona Que Yo Tengo Enfrente Y No He Visto Ni Recibido Toda Esta Cosa Yo Yo Que De Aquí Algunos Fueron A Cartagena Con Ustedes Si Tu Fuiste Allá Como Te Trataron Aprendiste A honrar En Cartagena Te Enseñaron El Asunto Es que Como Yo Soy Humano A Veces Me Quiero Quedar Por Allá Pero Como Soy Espiritual Dios Me Llamó Aquí Pero Mi Objetivo Es Enseñarle A A A Honrar Para Que Ustedes Enseñen A Otros A Honrar Para Que Ustedes No Pierdan La Bendición Por No Honrar Si Usted Quiere Recibir Bendición Si Usted Quiere Recibir Lo Que Carga Alguien Yo Aprendí Hace Muchos Anjos La Única Unción Que Tú Vas A Recibir En La Que Tú Honres Admires Y Respetes Recuerdo Que Aquel Hombre De Dios Me Dijo Lo Más Fácil Para Recibir La Unción Que Carga Un Hombre De Dios Honrarlo Sin Pataleos Sin Manos Sin Tantas Cosas Honrarlo Y Se Te Transfiere Y Desde Allí Es Convertido En Un Hombre Que Honra A Los Hombres De Dios Sobre Todo Cuando Estoy Detrás De Lo Que Ellos Cargan He Aprendido A Honrarlo He Aprendido A Estar Ahí Honrándolo Recibiendo De Ellos Con Humildad Bendiciéndolo Ayudándolo Siendo De Ayuda Porque Tú Puedes Dar Sin Honrar Porque No Siempre Que Tú Das Honras Ese Es El Asunto Que Como Alguien Se Inventó Para Para Recibir Cosas Materiales Que Honrar Es Dar Todo El Mundo Prepara Algo Para Decir Que Está Honrando Pero Tú Puedes Dar Sin Honrar Alguna Vez Usted Ha Hecho Un Obsequio Diplomático Sin Sentir En Su Corazón El Deseo De Darlo Ya Sé Cómo Se Lo Tu Mano Que No Está Tan Ungida En Ese Momento Saca Aquella Persona Que Te Saca La Piedra Y Te Toca Alguien Le Ha Pasado Le Toca Regalarle A Fulano Y Yo Voy A Cumplir Para No Verme Mal Pero Yo No Le Quiero Dar Nada Yo confieso Ante Dios Y Ante Ustedes Hermanos No 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 Me Mire Así Que Usted Sabe Que Usted Lo Ha Hecho Voy Más Allá Cuando Le Dicen Vamos A Recoger Una Cuota Para Celebrarle No Voy A Decir El Pastor Porque Yo Juro A Dios Que Usted No Ponga En Cara Cuando Le Toca Eso Para Hacerle Una Cuota Los Músicos Que Viven Haciendo Haciendo Fiesta Escúcheme Los Músicos Si Usted Se Come Los Dulce Ajenos Y Usted Porque Cometes Doble Pecado Doble Pecado Voy a dejar Eso quieto Porque Hay como Que hay Ese Conflicto Yo No Yo No Sé Nadie Me ha Dicho Nada Pero Parece Que Parece Que Eché Agüita Caliente Pero Como Yo Quiero Que Me Honren Si Yo No Honro Imagínense Esta Tarde Se Venían Estos Muchachos Para Acá Y Yo Iba A La Peluquería Y Entré Y Me Senté Iba A Esperar El Turno Y El Señor Me Dijo Honralos Llévalos Y Llévalos Que Coman Temprano Señor Pero Mí Llévalos Me Salí Le Dije Muchachos Vámonos No Quiero Que Tomen Taxi Me Convertí En Su Chofer Les Compré Comida Se La Traje Estaban Ensayando Y Se La Enseñé Y Le Dice Aquí Está La Comida Porque Es Que No Solo El Pastor Recibe Honra El Pastor Tiene Que A Honrar Yo Quiero Que Todo El Mundo Me De Que Viene Mi Cumpleaños Estoy Seguro Que Me Van A Ser Dulce Allá Los Servidores También Si Usted Se Está Comiendo Lo Dulce Y Usted No Está Comprando Un Dulce Usted Está Ya Metido En El Mimísimo Mano Como Es Eso Usted Hay Los Servidores Usted Lo Ve Como Pasan Los Platos Aleluya Gloria A Dios Porque Ellos Son Bien Ellos Honran Ellos Se Honran Entre Ellos Y Me Hace Enseña Pastor Canta Cumpleaños Y Viene El Pastor A Cantar Cumpleaños Ahora Voy A Preguntar Cada V Que Me Digan Por Alguien Voy A Preguntar Si El Departamento Lo Honró Si No No Le Canto Cumpleaños Voy A Hora Es Por El Departamento Para Sacar Ese Espíritu De Deshonra No Pastor Es Que No Organizar No Ven Porque El Que No Quiere Honrar Siempre Siempre Es 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 Y Culpa No Organizaron Organice Usted Nadie Se Acordó Acuérde Usted Porque El Ya Alineé Dos Departamentos Sigo Alineando El Resto De Los Departamentos Todavía Me Aman Gloria a Dios Segunda De Reyes Capítulo 4 Versículo 8 El 10 Yo Sé Que Los Cumpleaños Octubre Noviembre Diciembre Van A Ser Maravillosos No Solo Van A Tener Dulce Van A Tener Regalos Esos Tres Últimos Meses Van A Ser Bendecidos Porque Están Aprendiendo A Honrar Aconteció También Que Un Día Pasaba El Liceo Por Sunen Fíjate Tú Puedes Dar Sin Honrar Y Había Una Mujer Importante Que Le Invitaba Insistentemente Que Comiese Cuando Él Pasaba Por Allí Venía A La Casa De Ella A Comer Y Ella Dijo A Su Marido Fíjate Ella Venía Y Le Daba Comida Ay Y Como Le Gusta A Los Salmistas Yo Soy La Tsunamita Si Son Son La Tsunamita Que No Entendía La Honra Yo Soy La Tsunamita Que Te Dice Ven Pero Para Que No Lo Entiendes Así Era Ella Ella Le Decía Ven Porque Era Importante Y Como Soy Importante Todo El Mundo Tiene Que Pasar Por Pastor Porque Usted Llega A Esa Conclusión Por Lo Que Le Dijo El Marido Después Ahora Entiendo Ahora Entiendo Que Este Que Siempre Pasa En Nuestra Casa Es Un Marón Santo De Dios Y Cuando Vino La Revelación De Lo Que Él Era Cambió Lo Que Ella Daba Ahora Si Van A Cambiar Yo Soy La Tsunamita Hasta Antes De Ella Estaba Haciendo Una Obra De Caridad Pobrecito Iba a Dale Comida Pero Ahora Entiendo Que Este Varón Santo De Dios Ya Él No Entra En La Caridad Vamos A Hacer Entonces Que Te Ruego Que Hagamos Ahora Cuando Me Llega La Revelación De Lo Que Tengo Al Frente O De Quien Tengo Al Frente No Lo Puedo Tratar Como Trato A Los De Más Te Ruego Que Hagamos Un Pequeño Aposento De Paredes Vamos A Boblárselo Porque Este No es Cualquier Persona Él Carga Algo Importante Él Es Digno De Nuestra Honra Y Pongamos Allí Cama Mesa Silla Y Calendero Para Que Cuando Viniere Con Nosotros Ahora No Quiero Que Pase Ahora Quiero Que Se Quede Te das Cuenta Cuando Tú Tienes La Revelación Del Hombre De Dios Tú No Quieres Que Pase Tú Quieres Que Se Quede Lo Que Sigue No Déjale Una Cosa Estar Sin Conocer Quien Está Delante De Ti Y Otra Cosa Es Dar Sabiendo A Quien Yo Estoy Honrando Porque Ella Le daba De Comer Y El Pasaba Y Se Iba Ok Chao Pero Un Día Le Llegó La Revelación Este No Es Cualquiera Y Mira Lo Poderoso De Saber Quien Está Frente A Ti Fíjate Mira Te La Libertad A Mi No Me Preocupan Los Comentarios Que Puedan Haber En Las Redes Sociales Después De Esto No Me Preocupa Escucha Cuando Esa Mujer Le Llegó La Revelación De Quien Tenía El Frente Se Le Acabó La Esterilidad Porque Lo Que Asegura Tu Bendición No Es Dar Es Dar Sabiendo A Quien Se Lo Estoy Dando No Es Que Yo Yo Estoy Honrando Para Mucha Gente Jesús Es Un Forastero En La Iglesia Para Mucha Gente Jesús Es Un Buen Predicador Jesús Quiere Hacer Su Casa En Nuestra Iglesia Pero Nosotros Tenemos Que Prepararle Un Lugar Con Honra Porque La Honra Atrae A Dios La Honra Atrae La Honra Es Tan Importante Para Dios Que Él Dice Yo Honro A Los Que Me Honran Donde Soy Honrado Allí Yo Estoy Bueno Quien Quiere Estar En Una Casa Que Le Tratan Mal Dime Quien Quiere Estar Con Alguien Que Le Trata Mal Padre Interesante El Espíritu Honra A Jesús Y Jesús Honra Al Padre Y Jesús Honra A Los Que Honran Al Padre Colosense 1 15 Dice Él es La Imagen Del Dios Invisible El Primogénito De La Creación Primera De Samuel 2 30 Dice Por Por Tanto Jehová El Dios De Israel Dice Yo Había Dicho Que Tu Casa Y La Casa De Tu Padre Andarían Delante De Mi Perpetuamente Mas Ahora Ha Dicho Jehová Nunca Yo Tal Haga Porque Ponme El Verso Primera De Samuel 2 30 Porque Yo Honraré A Los Que Me Honran Y Los Que Me Desprecian Serán Tenidos En Poco Te Das Cuenta Porque Tú No Avanzas Y Tú No Llegas A Ningún Lugar Falta De Honra Dios Es Un Dios Bueno Claro Que Si Hay Un Peligro En Confundir La Bondad De Dios Con La Justicia De Dios Sería Dios Injusto Si Trata A Un Hombre De Honra Igual Que A Uno De Deshonra Y Dios Es Un Dios Justo Es Bueno Pero Justo Aún En Su Bondad Tiene Que Ser Justo Porque Dios Mira Los Corazones Hay Promesas Que Pueden Ser Anulada Por La Falta De Honra Porque La Honra Funciona Bajo El Esquema De La Ley De Siembra Y Cosecha Si Yo Honro Se Me Va Honrar Se Le Va Honrar Tan Simple Como Tan Simple Ay Hermano Yo Estoy Orando Pastor Que A Me Regalen Un Traje Una Pregunta Tú Has Honrado A Alguien Con Un Traje Pastor Yo Estoy Orando Que Me Regalen Un Buen Perfume Tú Le Has Regalado A Alguien Hello Yo Estaba Casi Que Desistía De Regalarle Perfume A Yo Elian A Un Decía Señor Esto O No Son Buena Tierra O Yo No Sé Qué Pasa Pero La Semana Pasada Me Regalaron Dos Perfumes Así Que Ya Vi Que Mi Siembra Brotó Yo No Puedo Esperar Cosechar Algo Que Yo No He Sembrado Yo No Puedo Esperar Que A Mi Me Den Si Yo No He Dado Pastor Significa Que Usted Da Para Que Le Den No Yo Siembro Para Cosechar Y Tal Vez No Voy A Cosechar En La Tierra En La Cual Yo Sembré Pero De Que Voy A Cosechar Voy A Cosechar Porque Dios Dice Yo Honro A Los Que Me Honra Cuál Es La Clave De Mi Bendición Que Yo Vivo Dando Yo Vivo Honrando Y Si Yo Honro Por Aquí Dios Me Honra Por Acá Esa 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 Que No Nos Falte Nada Lo Que Garantiza Que Dios Siempre Nos Bendiga Que Dios Siempre Nos Provea Que Dios Siempre Nos De Que Dios Siempre Ponga En El Corazón De Alguien Honrarnos Eso Es Lo Que Garantiza Eso Escribió En Eso Día Alguien De Un País Y Me Dice Pastor Yo Estoy Orando Y Quiero Que Usted Ore Porque En El Momento Que Dios Le De La Autorización De Venirse Definitivamente A Este País Yo Le Voy A Sembrar Una Casa Yo Digo Padre Santo El Señor No Me Va Dar Esa Autorización Porque Poner Las Cosas Fáciles Pero Dios Vive Mira La honra Atrae A Dios Porque Cuando Dios Encuentra Un Hombre O Una Mujer De Honra Se Encuentra El Mismo Se Encuentra Porque Que Es Honrar Estimar A Alguien Más Que Yo Por Eso Dios Dio A Jesús Nos Estimó Como Más Nos Dio Algo Que Valía Más Que Nosotros Mismo La Honra Produce Tres Cosas Número Uno Activa Lo que Tú Crees Que Te Falta Lo Experimentó Esta Misma Tsunamita En el Versículo 14 Y 16 Del Capítulo 4 De Segunda De Reyes Y Él Dijo Que Haremos Por Ella Porque Siempre La Honra Es Como Un Boomerang Se Te Devuelve La Honra Siempre Busca Regresar Al Origen Por Eso Es Que Yo Vivo Honrando Porque Yo Sé Que Cuando Yo La Lanzo Hacia Allá Ella No Se Va A Quedar Ella Va Regresar Por Eso Eliseo Le Dijo A Yes Que Haremos Por Ella Porque Resulta Que Esta Honra Aunque Se Me Dio No Es Mía Es De Quien Me La Dio Usted Está Aquí Por Favor Cuando Tú Honras A Alguien Es Tu Honra Tú La Pones Hacia Esa Persona Pero Esa Honra Tiene Memoria De Que Te Pertenece Entonces Ella Va Regresar A Ti Nuevamente Y Tú Dices Yo No Entiendo Yo Bendique El Hermano Fulano Yo Honré A Fulano Y De Pronto Vine Por Aquí Y Me Dieron Esto Que Es Mayor Porque Regresó Tu Honra Y Siempre Regresa Multiplicada Porque La Honra Tiene Poder De Multiplicación Hay Alguien Aquí Por Favor Y Es Y Respondió Es Aquí Que Ella No Tiene Hijos Porque La Honra Activa Lo Que Te Falta Su Marido Es Viejo Dijo Entonces Llámala Y Él La Llamó Y Ella Se Paró A La Puerta Y Él Le Dijo El Año Que Viene Diga Conmigo El Año Que Viene Por Este Tiempo Abrazarás Un Hijo Y Dijo No Señor Mío Varón De Dios No Haga Burla De Tu Se Le Fue La Revelación El Año Que Viene Pero Cuando La Honra Se Da La Honra Se Ejejusta Segundo Que Hace La Honra La Honra Es El Colchón De Tu Milagro Usted Conoce La Historia De La Tsunamita Se Cumplió La Palabra Nació El Muchacho Pero Como El Diablo No Se Queda Tranquilo Le Mató El Muchacho Pero La Honra Hizo Un Colchón En Donde Todo Lo Que Se Te Muere Lo Regresas A La Honra Y Resucita Versículo 20 21 Y Habiendo El Tomado Y Traído A Su Madre Estuvo Sentado En Su Rodilla Hasta El Mediodía Y Murió Y Entonces Subió Y Lo Puso Sobre La Cama Y El Varón De Dios Y Cerrando La Puerta Salió Tercero Que Hace La Resucitará Lo Que Se Te Ha Muerto La Honra Tiene Poder De Resucitar Las Cosas Que Se Han Muerto Empieza A Honrar Para Que Tú Veas Como Las Cosas Que Se Habían Muerto Que Se Habían Marchitado En Ti En Tu Finanza Van A Florecer Sabe Con Cuantos Testimonios Diarios Yo Me He Topado De Gente Que Está Honrando Al Hombre De Dios Y Los Negocios Que Empiezan A Explotarle La Familia Empieza A Ser Bendecida Las Cosas Empiezan A Salirle Porque Es Imposible Honrar Sin Que La Honra Asegure Resurrección De Cosas Que Aparentemente Estaban Muertas Y Venido Eliseo A La Casa Aquí Que El Niño Estaba Muerto Tendido Sobre Su cama Entrado Él Entonces Cerró La Puerta Tras Ambos Lloró Y Sus Manos Sobre Las Manos Suyas Así Que Tendió Sobre Él El Cuerpo Del Niño Entró El Calor Y Volviéndose Luego Se Paseó Por La Casa A Una Y A Otra Parte Y Después Subió Se Tendió Sobre Él Nuevamente Y El niño Estornudó Siete Veces Y Abrió Sus Ojos Entonces Llamó Él A Y Le Dijo Llama Esta Tsunamita Y Él La Llamó Y Entrando Ella Le Dijo Toma Tu Hijo Porque Lo Que La Honra Te Dio Aunque Se Muera Resucitará Voy a Volver A repetir Dije Que Lo Que La Honra Te Dio Aunque Se Muera La Honra Te Lo Resucitará Hay Algo Importante De La Honra Y Ya Casi Termino Con Esto La Bendición Que Te Produce Tu Honra Es Trans Generacional Diga Conmigo Trans Generacional Mi Honra De Hoy Se Le Transfiere A Mis Hijos A Mis Nietos A Mis Nietos A Mi Tastaranieto Así Que No Importa Si Tú Estás Honrando Ahorita Tú Crees Que La Honra Va Morir No La Honra Va Caminar Por Toda Tu Generación Alguien Está Aquí Por Favor Cuando Tú Eres Un Hombre De Honra La Honra Se Va A Pasear De Generación En Generación Se Acuerdan De Jonatán Se Murió Pero Había Honrado David Había Honrado David Y Estaba Mefibosel Lisiado Estaba Estaba Olvidado Aparentemente Pero La Honra Hizo Que El Honrado Recordara Que Había Sido Enviado A Él Por Jonatán Y Que Jonatán Tenía Generación Que Esa Honra Tenía Que Regresar Segunda De Samuel 1 Segunda De Samuel 9 1 7 Dijo David Ha Quedado Alguno De La Casa De Saúl A Quien Haga Yo Misericordia Por Amor De Jonatán Y Había Un Siervo En La Casa De Saúl Que Se Llamaba Siba Llamaron Para Que Viniese A David Y El Rey Le Dijo Eres Tu Siba Y Respondió Tu Siervo El Rey Dijo No Ha Quedado Nadie De La Casa De Saúl A Quien Haga Yo Misericordia De Dios Siba Le Respondió Al Rey Aún Ha Quedado Un Hijo De Jonatán Lisiado De Pies Entonces El Rey Le Preguntó Donde Está Siba Le Respondió Al Rey Aquí Está En La Casa De Maquir Hijo De Amiel En Lodebar Entonces Envió El Rey David Y Le Trajo De La Casa De Maquir Hijo De Amiel A Lodebar Y Pino Mefibose Hijo De Jonatán Quien Había Honrado Había Hido Jonatán No Mefibose Jonatán Era Que Había Honrado El Rey Pero Como La Honra Es Una Deuda Es Un Tributo Que Se Tiene Que Pagar Tenía Que Alcanzar La Generación De Jonatán Hijo De Saúl Y De David Y Se Postró Sobre Su Rostro En Reverencia Y Dijo Mefibose Y Él Respondió Aquí Tu Siervo Y Le Dijo David No Tengas Temor Porque Yo A La Verdad Haré Misericordia Por Honra De Jonatán Tu Padre Y Te Devolveré Las Tierras De Saúl Tu Padre Y Tú Comerás Siempre En Mi Mesa Diga Conmigo Honra Lo Que Tú Estás Honrando Hoy Está Preparando El Futuro Profético De Tu Generación Jonatán No Sabía Que Mefibose Iba Quedar En Esa Condición Pero Él Estaba Honrando Y La Honra Tiene Memoria Eterna Imagínense Cuando le dijeron A Mefibose Te llama El Rey Cuando Él Está Frente Al Rey El Rey Le dice Voy a Restituirte Lo Que La Vida Te Robó Mefibose Que Que Porque Me acuerdo Del pacto Que Hice Con Tu Padre Jonatán Y Voy a Hacer Misericordia Porque La Honra Porque Tengo Que Honrar Su Amistad Y La Honra De Jonatán Hizo Que Se Le Devolviera Todo Lo Que Era De Él Y De Su Abuelo A Mefibose La Honra Lo Llevó De Lodebar Al Palacio Y Hay Muchos De Los Que Estamos Aquí Que Estamos Producto De La Honra De Nuestros Antepasados Que Ha Hecho Memoria De Nosotros Y Dios Nos Está Elevando En Algún Momento Tú Vas A Necesitar Que Te Resuciten Algo Y Es Allí Donde Dios Le Pide A Los Ángeles Que Revisen Tu Historia De Honra Revisa Su Historia De Honra Que Tanto Honro A Ver Que Tanto Puedo Levantarle Termino Con Esto La Honra Produce Preservación De Todo Lo Que Tú Conquistas Porque Yo No Tengo Temor De Que Se Vaya A Perder Algo Porque La Honra Lo Preserva Aquella Mujer Que Eliseo Le Había Profetizado Un Hijo Aparentemente Se Le Había Muerto El Hijo Pero La Honra Preservó La Vida Del Hijo Por Eso No Puedo Dejar De Honrar Yo He Aprendido Una Cosa Enseñando A La Gente A Amar A Mi Papá Terminan Amándome A Mi Cuando Usted Enseñe A La Gente A Su Gente A Honrar Y Amar A El Hombre De Dios Lo Van A Terminar Amando Usted Cuando Una Autoridad No Honra Y Escúcheme Líderes Tenemos Que Aprender A Honrarnos Entre Nosotros Mismos Cuando Una Autoridad No Honra A Otra Autoridad Hace Una Transferencia De Todo Para Aquel A Quien Tú Te Estás Negando Honrar Todo Lo que Tú Tienes Por Negarte A Honrar Otra Autoridad Todo Dios Se lo Transfiere Y hablo De Todo Lo Bueno Toda Tu Bendición Toda Tu Unción Toda Tu Gracia Se Se Le Transfiere A Esa Autoridad Que Tú No Quieres Honrar La Deshonra Te Quita Las Conquistas La Honra Rompe Tu Esterilidad La Deshonra Produce Esterilidad La Honra Abre Todo Lo Que Está Cerrado La Deshonra Cierra Aún Lo Que Ya Estaba Abierto Yo No Puedo Deshonrar Y Esperar Tener Lo Que El Hombre De Dios Tiene Porque La Honra Es Un Imán Que Hala Cuando Yo Honro Es Como Si Estuviera Poniendo Un Imán Con Poder De Magnetismo Para Traer Lo Que Tiene El Hombre De Dios Lo Que Tiene La Persona Quien Yo Estoy Honrando En El Momento Que Yo Descubrí Que La Honra Funciona Como Un Imán Yo Siempre Me Paro Con Mi Honra Frente Al Hombre De Dios O La Mujer De Dios Y Yo Sé Que Cuando Yo Estoy Haciendo Así Se Me Está Pegando Todo Lo Que Carga El Hombre O La Mujer De Dios Por Eso No 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 Podemos No Nos Podemos Dar El Lujo De No Honrar Porque No Levanta Tus Manos Ahí Donde Estás Y Le Dice Señor Perdóname Por No Haber Sido Fiel En Mi Honra Perdóname Señor Por Haber Tratado Con Ligereza Este Tema De La Honra Señor Perdóname Señor Por Haber Ignorado Un Principio Tan Importante Como La Honra Señor Perdóname Primeramente Por No Haber Honrado Al Hombre De Dios Que Tú Has Puesto Señor A La Mujer De Dios Que Tú Has Puesto Dios Sobre Nosotros Perdóname Por No Haber Honrado Mis Líderes Perdóname Por No Haber Honrado Mis Hermanos Señor Perdóname Señor Padre Santo Porque El Orgullo Señor Padre Santo Me Cegó Y Me Impidió Honrar De La Forma Correcta Y Te Pido Espíritu Santo Ayúdame A ser Un Hombre De Honra Ayúdame A ser Una Mujer De Honra Pídele Eso Al Señor Enseñame Honrar Espíritu Santo Toda Barrera Y Toda Limitación Que Me Llenan De Temor Y Me Impiden Honrar Enseñame Honrar Yo Quiero Ser Un Hombre De Honra Yo Quiero Ser Una Mujer De Honra Señor Yo Quiero Ser Alguien Que Sabe Honrar Señor Yo Renuncio A Toda Limitación Religiosa A Todo Concepto Humanista Que Me Impide Señor Honrar Dios Señor Ayúdame A ser Un Hombre De Honra Señor Ayúdame Dios A saber Oh Dios Tener En Estima Y En Honor Dios A Los Hombres De Dios Señor Ayúdame Señor Padre Santo Como Dice Tu Palabra A Considerar A Mi Hermano Como Superior A Mi Para Yo Poder Honrarlo Señor Padre Renuncio Al Espiritual A Honrar A Mis Líderes Señor Enseñame Honrar A Mi Esposo A Mi Esposa Señor Enseñame Honrar A Mis Hermanos Señor Hazme Un Hombre De Honra Pídele Eso Señor Señor Dame Una Revelación Genuina De La Honra Señor Padre Yo Voy A Cerrar Mis Oídos A Todo Lo Que Me Impida Honrar Señor Padre Yo Quiero Ser Señor Padre Santo Un Hombre De Honra Oh Dios Señor Voy A Trabajar Como La Tsunamita En La Honra Porque Ahora Entiendo Señor Ahora Entiendo Como La Tsunamita Señor Yo No Quiero Seguir Tanto Sin Revelación Yo Quiero Preparar Un Lugar Para Honrar Señor Padre No Estar Por Dar Es Preparar Para Honrar Señor Enseñame A Preparar Para Honrar Como La Tsunamita Enseñame A Preparar Oh Dios Para Honrar Para Que Lo Que Tiene El Hombre De Dios Se Quede Señor Se Quede Señor Conmigo Se Quede Con Mi Casa Dios Del Cielo Enseñame A Ser Un Hombre De Honra Enseñame A Ser Una Mujer De Honra Vamos Si Puedes Colócate En Pie Empieza Orar Fuertemente Empieza Orar Fuertemente Empieza Orar Fuertemente Y Dile Yo Quiero Ser Un Hombre De Honra Señor Yo Renuncio A La Deshonra En El Nombre Poderoso De Jesús Toda Esterilidad Que Hay En Mi Vida Y Mi Ministerio Producida Por La Deshonra Yo La Corto Hoy En El Nombre Poderoso De Jesús Señor Aquí Estoy Delante De Dios Señor Yo Quiero Aprender A Honrar Dios Señor Yo Quiero Aprender A Honrar Dios Yo Renuncio A Toda Mentira Del Diablo Señor A Todo Concepto Religioso Humanista Filosófico Señor Padre Yo Renuncio Señor El Espíritu Del Profeta Sigón Ra Dios Yo No Quiero Seguir Viendo Mi Hombre De Dios Con Ojos Naturales En Lugar De Ojos Espirituales Yo No Quiero Seguir Perdiendo Lo Que Hay En Él Para Mi Vamos Dígale Eso Señor Yo Quiero Yo Quiero Ver La Manifestación Enseña De Honrar Su Asignación Enseña Señor Yo Pongo Una Demanda De Honra Señor En Él Señor Empieza A Orar Empieza A Provocar Una Transferencia Honra En Tu Corazón Activa La Honra En Tu Corazón Activa La Honra En Tu Corazón Tú Necesitas Un Milagro Tú Necesitas Una Resurrección Tú Necesitas Romper La Externidad Ahora Entiendo Ahora Entiendo Ahora Entiendo Señor Yo Renuncio Al Espíritu De Familiaridad Que Me Impide Señor Poder Honrar El Hombre De Dios Yo Renuncio Al Espíritu De Familiaridad Señor No Quiero Familiarizarme Señor Quiero Verlo Señor Con Los Ojos Correctos Dios Yo No Quiero Ser Dios Señor Padre Santo Como Capernaú Dios No Señor Yo Quiero Ser Como Aquellas Naciones Como Aquella Ciudad Que Honrar Lo Que Cargaba El Hombre de Dios Señor Aquí estoy Dios De Dios Dios Aquí estoy Señor Enseñame Honrar Dios Enseñame Honrar Dios Señor Enseñame Honrar Señor Dobleganos Espíritu Santo Dobleganos Espíritu Santo Yo Reducio A la Deshonra Yo Hato El Espíritu De Deshonra Y Lo Hato Fuera De Esta Casa En El Nombre Poderoso De Jesús Yo Hato El Espíritu De Deshonra Y Lo Hato Fuera Del Liderazgo De Esta Iglesia En El Nombre De Jesús Yo Hato El Espíritu De Deshonra Y Lo Hato De Dios Yo Hato La De Sombra El Hecho Fuera De Lo Matrigonio Hato La De Sombra El Hecho Fuera De La Familia En El Don De Jesús Por El Poder De La Sangre De Jesucristo Señor Consciente De Que Tu Hora Lo Que Te Hora Quiero Señor Ser Hombre De Hora Quiero Ser Señor Un Hombre De Hora Dios Quiero Ser Un Hombre De Hombre Señor Enseñame Espíritu Santo Enseñame Espíritu Santo Enseñame A honrar Enseñame A honrar Enseñame A romper El Límite Enseñame A romper La barrera Que Te Pide Contrarse Ante De Ti Estamos Hora Ante Tu Presencia Estamos Hora 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 Tú Conoce Nuestro Corazón Es Dios Tú Conoce Nuestro Corazón Es Dios Tú Sabes Donde Nosotros Señor Sigue Orando Sigue Orando Sigue Orando Sigue Orando Sigue Orando Algo Tiene Que Romper Algo Tiene Que Romper Algo Tiene Que Romper Algo Tiene Que Romper Sigue Bambam Bambam Torazón Amba Bambam Yo quiero retaudar La honra Dios God Amba Algo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!